Hola tejedores, ¿qué tal? Bienvenidos a Obamadura Crochet, en este video tutorial vamos a tejer esta hermosísima cartuchera Pero antes déjame una sugerencia para un futuro tutorial abajo en los comentarios Te invito a suscribirte al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción Puedes hacerte miembro del canal y tener acceso anticipado a todos los estrenos Y tu nombre aparecerá como agradecimiento al principio y al final de cada video Ya inicia a tejer una vuelta de punto bajo alrededor de todo el cuadro Y vamos a ir guardando estas hebras Miren que no se ve ninguna hebra Tejemos un punto bajo sobre cada vareta que nos vamos encontrando Y aquí en las cadenitas donde iniciamos la vuelta también tejemos Punto bajo y vamos guardando las hebras que nos vamos encontrando Aquí tejemos una cadenita de este lado y otra cadenita de este lado Y aquí hay un punto bajo, este lado un punto bajo Lo mismo aquí Aquí llegamos a la hebra Vamos a tejer sobre la cadenita Y vamos guardando esa hebra Tejemos sobre esa hebra En las esquinas tejemos Uno Dos puntos bajos Una cadenita Uno Dos puntos bajos Continúa Continúa tejiendo Un punto bajo Sobre cada varita Vamos a tejer a todo alrededor del cuadro Y terminamos la vuelta aquí nuevamente Y cortamos la hebra para cambiar de color Ya terminé de darle toda la vuelta Con punto bajo aquí alrededor Voy a cerrar No aquí en este primer punto Sino en el siguiente con punto deslizado Hago una cadenita y corto la hebra Ahora vamos a tejer con este color Hacemos un nudo deslizado Y vamos a iniciar a tejer en una esquina Una cadenita Y vamos a tejer punto bajo elástico Miren como queda la aguja Este es el derecho de la pieza Este es el revés Hice un punto bajo Porque miren que no tomamos las hadas Metemos la aguja La traemos hacia el frente La volvemos a meter Hacia atrás Tomamos hebra Y hacemos el punto bajo Miren que aquí se ve la aguja Es un punto bajo elástico Por encima o por el derecho Esas hebras las guardamos después Por el derecho Me va a quedar esta línea punteada Y esto va a quedar Así hacia arriba Y así nos va a dar este efecto Las siguientes vueltas Son punto bajo común y corriente En total tejemos Dos, cuatro, seis, ocho Diez vueltas de puntos bajos Sin contar esta de punto elástico Que estamos haciendo en este momento O sea que en total Son once vueltas Que tejemos con este color Eso para Para esta parte De nuestro De nuestra cosmetiquera Vamos a medir Tenemos diez vueltas Once con la de punto elástico Que miden en total Tres centímetros Este es el fuelle Del bolso De la cosmetiquera Es el fuelle Continúo avanzando Voy a tejer Alrededor Todo esto De diez que nos quede así Ya terminé toda la vuelta Del punto bajo Elástico O sea que esto Ya vamos a continuar tejiendo Y nos va a quedar Hacia arriba Ya no va a crecer Así Sino que ya va a quedar Vertical No vamos a cerrar la vuelta Sino que vamos a empezar De una vez a tejer El punto bajo Normalito Aquí deberíamos cerrar Pero no vamos a cerrar Sino que tejemos El punto bajo A ver que me traje La otra hebra El primer punto bajo De la vuelta Número dos Recuerden que contando Esta vuelta Vamos a tejer Once Once vueltas En total O sea que vamos a tejer De estas normalitas Diez vueltas Y nunca cerramos La vuelta Con punto deslizado Para que no se note Ese remate Sino que Ponemos el marcador Y ya sabemos Que ahí iniciamos La siguiente vuelta Un punto bajo Sobre cada punto Que nos vamos encontrando Y vamos tejiendo Sobre esta hebra Para que quede guardada Y no se note No se vea Todo el tiempo Tejiendo punto bajo Y estamos por el derecho De la pieza Y no se vea Y no se vea Ya termine la vuelta Ya termine la vuelta Retiro el marcador Y no cierro Con punto deslizado Sino que Inicio la siguiente vuelta O sea solo hago El punto bajo De la siguiente vuelta Pongo el marcador Y continúo tejiendo Para que no se note El principio Y el fin De cada vuelta Simplemente Sé que ahí empieza Si quieren Ponen el marcador Si no No es necesario Igual es tejer Las diez vueltas De punto bajo Ya tejí Las diez vueltas Contemos Dos Cuatro Seis Ocho Diez vueltas Voy a retirar El marcador Ahora si hago El punto deslizado Una cadenita Y corto la hebra Ya tenemos El fuello Vamos a tejer Con el color rosado Vamos a hacer Estos abanicos Voy a iniciar A tejer En una esquina Puede ser En esa misma Pero no he hecho El nudo deslizado Aquí Ya tengo El nudo deslizado Voy a iniciar A tejer En esta esquina Vamos a hacer Abanicos De siete varetas Uno Dos Tres cadenas Que reemplazan A la primera vareta Y en ese mismo Espacio En ese mismo huequito Tejemos Varetas En total Nos deben quedar Siete varetas Las primeras Tres cadenitas Cuentan como Una vareta Contemos A ver Cuántos Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Nos falta Uno Ya tenemos Siete varetas Voy a contar Aquí en las esquinas Solamente Voy a dejar Un solo Un solo Punto Paso al siguiente Y tejo Y voy a ir guardando Estas Esta hebra Tejo sobre ella Un punto bajo Tomo la asada Y cuento Uno Dos Y en el tercer punto Es donde voy a tejer Tengo que tejer Siete varetas Paso Dos Tres Cuatro Cinco varetas Seis Seis varetas Siete varetas Voy a tomar bien esta hebra Y voy a tejer Sobre ella Cuento Uno Dos Y en el tercer punto Es donde voy a tejer El punto bajo Y ya se me forma El abanico Tomo la asada Y cuento Uno Dos Y en el tercer punto Es donde voy a tejer El abanico De siete varetas En el tercer punto Es donde tejo El abanico Y el punto bajo Solamente En las esquinas Es donde me queda Más pegadito Donde solo dejo Un punto Miren como voy avanzando Me salen Dos Cuatro Seis Ocho Nueve abanicos Sin contar las esquinas En cada uno De los lados Ya aquí tejí la esquina Recuerden que solo hay En la esquina Es donde nos saltamos Un punto De resto Contamos Uno Dos Tres Y en el tercer punto Es donde tejemos El abanico De siete varetas O el punto bajo Según vaya tocando Estamos tejiendo Sobre la vuelta De punto bajo Que hicimos De color rosado Alrededor de todo el cuadro Ahí es donde estamos tejiendo Van cuatro varetas Cinco Seis Siete varetas Cuento Uno Dos Y en el tercer punto Tejo Punto bajo Para tejer las asas Hacemos una cadena De aproximadamente Diecisiete centímetros Aquí me salieron Cincuenta cadenas Y vamos a tejer Así De forma circular O sea haciendo Un óvalo Aquí Todo en punto bajo Hacemos un nudo Deslizado Y tejemos Las cincuenta cadenas O diecisiete centímetros Ya tengo Las cincuenta cadenas Diecisiete centímetros Hago una más Que no cuenta Solo para subir Y en cada una De las cadenas Voy a tejer Punto bajo Hasta llegar Al extremo Donde vamos A realizar Aumentos Ya tejí hasta el Final de la fila Punto bajo Vamos a hacer Vamos a hacer los aumentos Miren aquí está La otra hebrita De la cadena Aquí voy a tejer Un aumento Ah pero voy a poner Un marcador Para saber Donde Inician los Aumentos Para la próxima Ahora voy a tejer Aquí en la otra hebrita De la cadena Porque ya voy a tejer De vuelta Hago Un punto bajo Que ese va a ser Un aumento Y El otro punto Ya de vuelta En total Aquí en la esquina Me quedan cuatro puntos Uno Dos Tres Y cuatro puntos Voy a poner El marcador Para saber Donde finalizan Los aumentos En total Hice Dos aumentos Ahí en ese extremo Ahora estoy tejiendo Punto bajo Ya de vuelta Y voy guardando Esta hebra Ahorita cuando Tejía de venida Tejía cogiendo Solo una hebra De la cadena Ahora cojo La otra hebra De la cadena Si les queda Más fácil Pueden tejer Siempre tomando Las dos hebras No hay ningún problema Cuando lleguemos aquí A este extremo También hay que hacer Dos aumentos Ya llegué aquí Al extremo Ahora vamos a hacer El aumento En este lado En este punto Y voy a poner El marcador Para saber En la próxima vuelta Donde empiezan Los aumentos Y el otro aumento Es aquí En el primer punto Que tejimos Y ahora sí Voy a cerrar La vuelta Con un punto Deslizado Vamos a iniciar La vuelta Número 2 Hago una cadenita Y tejo Un punto bajo Sobre cada punto Bajo Que me voy Encontrando Voy a poner El otro marcador Aquí en este Primer punto Porque en realidad Aquí Es donde va a ir El último aumento Lo voy a poner ahí Toda la raíz No lo voy a poner Acá La cabecita Del punto bajo Sino acá Porque aquí Donde tejimos El primer punto Ahí tenemos que tejer El último aumento Voy a tejer Un punto bajo Sobre cada punto bajo Que me voy a encontrar Hay que tejer Bien apretadito Para que esto Quede firme Todo el tiempo Punto bajo Hasta que lleguemos Al marcador Ya llegué Al marcador Lo vamos a retirar Y vamos a tejer Cuatro aumentos Aquí tenemos Cuatro puntos Ahí tejemos Cuatro aumentos Uno Dos puntos bajos En el mismo huequito En el siguiente Uno Dos puntos bajos En el mismo huequito Y llevamos Dos aumentos En el siguiente Uno Dos puntos bajos En el mismo huequito Y llevamos Tres aumentos Voy a poner Este marcador Aquí donde iniciaron Los aumentos Porque en la próxima Vuelta También vamos a hacer Aumentos Entonces necesitamos Saber Donde empiezan Voy a retirar Este marcador Para hacer El último aumento El cuarto Y último aumento De esta vuelta A este En este extremo Continúo tejiendo Un punto bajo Sobre cada punto bajo Que me voy encontrando Aquí en total Hicimos Cuatro aumentos Uno Uno Dos Tres Cuatro aumentos O sea que tenemos Ocho puntos Aquí En la próxima Vuelta vamos a tejer Ocho aumentos Vamos a continuar Tejiendo Hasta llegar A este marcador Y vamos a hacer Lo mismo Los cuatro aumentos Aquí Ya hice Uno Dos Tres aumentos Voy con el último Es donde tengo El marcador Lo retiro Y aquí En el primer punto Hago el último punto Y ya tengo El último aumento El cuarto Último Aumento De esta vuelta Cierro con punto deslizado Y voy a iniciar La siguiente vuelta Una cadenita Y voy a tejer Un punto bajo Sobre cada punto bajo Que me voy encontrando En esta tercera vuelta Vamos a hacer En los extremos Ocho aumentos Ocho aumentos A este lado Y ocho aumentos A este lado Miren Ya tejí Los ocho aumentos Aquí a este lado Puse los marcadores Para que se note Pues ahí Donde están los aumentos Pero en realidad En la siguiente vuelta En la número cuatro No vamos a hacer Aumentos Vamos a tejer Los aumentos De este lado Uno Y dos puntos bajos En el mismo huequito Voy a poner el marcador Para que estén Bien delimitados Y se vean Pero en realidad Como les digo En la próxima vuelta No vamos a tejer Aumentos Estoy en el segundo aumento Tercero Dos puntos bajos En el mismo huequito Van cuatro Dos puntos bajos En el mismo huequito Van cinco aumentos Dos puntos bajos En el mismo huequito Van seis aumentos Dos puntos bajos En el mismo huequito Siete aumentos Voy a retirar el marcador Y el último aumento Es tejer Aquí en el primer punto Cierro la vuelta Con punto deslizado Inicio con una cadenita Que es solo para subir Y tengo un punto bajo En cada punto Que me voy encontrando Y esta vuelta Va a ser así Esta vuelta número cuatro Va a ser solo punto bajo No vamos a hacer Más aumentos Simplemente cuando lleguemos Aquí al final Cerramos la vuelta Con punto deslizado Hacemos una cadenita Cortamos la hebra Y lo que hice Fue guardar Esa hebra Por acá Por la parte de atrás Con una aguja Danera No sé si la ven aquí Vamos a forrar La cartuchera Con esta tela Ustedes lo pueden hacer Con cualquier tela Que sea plana O sea rígida Que no tenga elástico Que no tenga elongación Y con esta malla Plástica La cartucherita Que tejí amarilla También tiene Esta malla Solo que la de esa Es de color blanco Esta es la La estructura Que le tejimos A la cartuchera De color amarillo Lo que hacemos Es cortar La malla plástica Que se llama Canva Y esto en realidad Lo utilizan Para Tejer punto de cruz Pero nos pareció Como bueno Para usarlo Para Que la cartuchera Queda más firme Lo que hacemos Es que Cortamos las partes Según el crochet Según el tamaño Del crochet Y vamos uniendo Con aguja De hilo Aquí ya está listo Ya tenemos Toda la estructura Formadita Todo según Las medidas Del crochet Aquí estamos Cociendo Bueno Estamos cosiendo No lo está haciendo Mi esposo Está cosiendo El forro De tela Para unirlo A la estructura De plástico Y al crochet Miren como vamos Aquí ya están Los bolsillos Todo esto Pero esto Hay que unirlo Aquí Y hay que poner El cierre Que va aquí alrededor Este pedacito De tela Aquí Todo esto Hay que hacerlo A mano Porque ya Máquina no da Y aquí Todavía queda Como un espacio Donde se ve La malla Entonces con el hilo Vamos a tejer Aquí dos filitas De punto bajo Y dos filitas De punto bajo Este lado Y después uno Con punto deslizado Hago un nudo Deslizado Y ya puse Los marcadores Voy a iniciar A tejer Ahí donde tengo El marcador Un punto después Y voy a tejer Punto bajo Voy a hacer Dos filitas De punto bajo Dos filas En esta pieza Y dos filas En esta pieza La idea Es que no Se quede viendo La malla Voy tejiendo Sobre estas hebras Que queden guardaditas De una vez Todo el tiempo Tejo En punto bajo Tejí Las dos filitas De este lado Y dos filitas Al otro lado Ahora estoy uniendo Con punto deslizado Tomo un punto De este lado Y uno Del otro lado Y hago El punto Deslizado Si de pronto Ven que les queda Muy difícil Hacerlo así También lo pueden Coser con aguja De hilo De mano Miren como vamos Esta parte De coserlo La estoy haciendo Yo esto Lo está haciendo Mi esposo Les cuento Esta asa Se cosió Al crochet Pero también A la malla Para que quedara Bien firme Y aquí Se cosió Toda esta parte Del cierre Del cierre A mano Miren aquí El asa Como les digo Va cosida Al crochet Y también A la malla Nos falta Como ponerle Esta partecita Aquí Para tapar La parte De la malla Y que quede Bien terminadita Agradecemos a los miembros De uva madura Crochete ¿Te gustó este tutorial? ¿Te gustó esta prenda? Déjame una sugerencia Para un futuro tutorial Abajo en los comentarios Te invito a suscribirte Al canal Y a seguirnos En nuestras redes sociales Que están abajo En la descripción Puedes hacerte miembro Del canal Y tener acceso anticipado A todos los estrenos Y tu nombre aparecerá Como agradecimiento Al principio Y al final De cada video